Se calientan los ánimos en la Escuela Técnica Nº 27. Padres de familia, maestros y alumnos llegan al grado de la discusión y las pedradas. Maestros y alumnos se han agarrado del chongo desde antier hasta el día de hoy para tratar de destituir a la directora de la Secundaria Técnica Nº 27, la profesora Rosa María Grajales Barrios. Según la estudiante Fabiola Hernández Bautista, el martes pasado les informaron que los profesores solicitaron la destitución de la directora Rosa María Grajales Barrios, debido a que cada cinco años se debe llevar a cabo el cambio de directores en todas las escuelas. El problema es que a la directora actual se le vence el plazo hasta el próximo mes de agosto del presente año, pero los maestros se mueren de ganas para sacarla del plantel, por lo que solicitaron ante el Sindicato de Maestros su destitución. Por este motivo, el martes pasado, profesores comenzaron a ignorar las indicaciones de la directora y comenzó una discusión en la que alumnos salieron en defensa de la directora, a quien según catalogaron de ser una buena profesora. Esto ocasionó que los maestros bloquearan las salidas de la escuela y que comenzaran a jalonar a los alumnos, quienes en defensa comenzaron a lanzar piedras armando toda la trifulca. Los alumnos señalaron al profesor Mario Gaspar de amenazarlos y de robarles un teléfono celular. A una estudiante que grababa las agresiones, además de ofender a los alumnos y amenazarlos que cuando se vaya la directora se la van a ver con él. El día de hoy, para evitar otro choque entre estudiantes y maestros, acudieron varios padres de familia quienes solicitaron una solución al problema, pero ante la negativa de los maestros y de las agresiones, tuvieron que solicitar la presencia de seis patrullas con más de 15 elementos para evitar un enfrentamiento, mientras que se resuelve la situación de la directiva de la escuela secundaria. Para Notivision, Ricardo Castellanos.